Ustedes como diplomáticos han percibido cuáles son las necesidades de la ciudadanía para establecer este cambio que usted señala, ¿no? Bueno, ojalá todos los diplomáticos tuvieran esa... Para eso estamos trabajando, para que atizar no solo la sensibilidad, sino que mejorar el conocimiento, aumentarle las redes de contacto. La diplomacia tiene que ser en contacto con la sociedad, es una política pública. Y para eso hay que tener habilidades blandas, hay que trabajar, con expertos. Hoy día no se trata de que un diplomático forma a otro diplomático. Yo creo que un diplomático le traspasa las redes de contacto, la experiencia, la perseverancia, no solo desde un punto de vista geográfico y desde un punto de vista político, organización política, también a su sociedad, a su anhelo, a su inquietud, a su esperanza, a sus frustraciones. La gran experiencia que usted tiene, ¿no? Son 40 años que son traspasados a los nuevos diplomáticos y esa visión, podríamos decir, constructiva de establecer un paradigma distinto a la realidad que las sociedades viven. Escuchamos mucho acá en España de que Chile hoy vive una sociedad empoderada. Eso tiene que ver con la consolidación de la democracia. Hoy día hay que darle una política a la globalización, a la estructura, a la administración. Y eso tenemos que participar todos. Pero para eso también hay que cumplir algunas normas. Hay que responder también a las demandas que le hace el Estado. Ellos tienen que transmitir y tienen que participar y tienen que hacer un aporte también al enriquecimiento de la democracia. Algunos cientistas políticos hablan de lo interméstico, lo internacional y lo doméstico. El diplomático tiene que interpretar mucho eso hoy día. Interpretar lo que está pasando en la sociedad, en este caso en Chile, ¿no es cierto? Y el diplomático está ejerciendo afuera. La diplomacia 3.0, podríamos decir. Las instituciones van detrás de la gente. Antes eran la gente las que iban detrás de las instituciones. Hay una suerte de desafío al rol de la intermediación. A veces no existe. Si usted no transmite confianza, ¿cómo va a poder interpretar los intereses de su país? Y en eso hay que ser muy rigurosos. La transparencia. Verificar lo que... Hoy día uno está dispuesto a que vaya, diga algo y alguien apriete una tecla y vaya a Wikipedia y diga, ¿será cierto lo que nos está diciendo este señor? Conocer a Chile es una tarea central. Y central profundamente. Hay que conocer también los dinamismos de la historia. ¿Cómo se aterriza eso, embajador? ¿Cómo eso llega a la ciudadanía y que la ciudadanía pueda entender también? ¿Cómo puede establecer ese nexo entre diplomático y ciudadanía civil? Nosotros en la Academia Diplomática Andrés Bello de Chile creamos una plataforma digital www.apultesinternacionales.cl Ahí se puede acceder a lo que es el concepto de diplomacia pública. La comunicación digital de una cancillería o de una embajada con las comunidades de chilenos es tremendamente importante. Es central. De alguna manera las comunidades de chilenos son un elemento adicional a la diplomacia. Son diplomáticos y pueden ser diplomáticos virtuales. Un artículo que ellos escriban, una inquietud. Esto es cierto que me va a decir, ¿cómo lo dijo antes? Pero es que todas estas cosas empiezan en algún momento. Es un buen canal lo que está haciendo usted de poder difundir estas cosas.